Hola, soy Gemma Soler, reflexóloga, terapeuta floral, practicante y enseñante de yoga y mamá de tres niños. Conocí a Esther Santiago en redes sociales, en Instagram y en YouTube. Pude ver un poquito de su trabajo de acompañamiento a mujeres embarazadas del canto prenatal y me intrigó muchísimo. Y cuando me quedé embarazada de mi tercer hijo, no dudé ni un momento de ponerme en contacto con ella y participar en sus clases de canto prenatal y canto pancarnático con otras mujeres. Fue una experiencia increíble que nunca me hubiera imaginado realmente que pudiera haber sido algo tan mágico, profundo a la vez. Y que me hubiera dado tantas herramientas de sostén durante el embarazo a nivel emocional y también, sobre todo, en el momento del parto, que es lo que buscaba. Deseaba tener un parto totalmente diferente a los anteriores. Y, bueno, lo logré. Me puse ya cuando empecé con las olas, pues ya mi voz se puso a entonar ese canto que había estado practicando durante el embarazo. Y me acompañó durante todo el proceso de parto, hasta el último, último momento. Y fue precioso. Pude recibir a mi bebé de la manera que tanto había soñado. Y fue, no tengo ninguna duda, que fue gracias a este canto. A este canto tan mágico, acompañado de una respiración también muy consciente, que te hace viajar a lo más profundo de ti misma. Y lo que no me imaginaba fue que luego, este canto y todo lo aprendido, me iba a sostener, iba a sostener al bebé durante todo el posparto. Esto es lo que realmente no buscamos. Cuando estamos embarazadas siempre nos focalizamos más en el momento del parto. Y olvidamos un poquito más, pues, el posparto. Y este canto me acompaña y acompaña a mi bebé cada día. Ya que el bebé canta, ha formado parte también de la formación de canto prenatal. Ya que empecé la formación cuando estaba ya a puntito de dar a luz. Incluso recuerdo que hice un día la clase en directo con el grupo de la formación desde el hospital. Y fue también muy bonito esa acogida, ese mismo día, ¿no? Cuando están aún las hormonas a flor de piel. Pues poder compartir ese maravilloso día en el que había recibido a mi bebé en los brazos con todas las compañeras. Y poder explicar este parto acompañado de música, de voz, de mucho amor, de mucha paz, tranquilidad. Todo lo que da el canto. Y cuando acabe la formación de prenatal aún me quedé con ganas de más. Así que estoy haciendo la formación de carnático. Y es un acompañamiento que doy también a nivel profesional y sobre todo a nivel personal. Y como puedes acompañar también a tu bebé en esos momentos donde él puede estar pasando una situación con dolor de tripa o con los dientes. O sencillamente que una noche le cueste más dormir o coger el sueño. Y con esa respiración y ese canto me he sostenido muchísimas veces. Muchísimas. Y bueno, y sí, escuchando a Esther también. De hecho, cuando empecé el momento de parto, aparte de empezar yo a cantar, cuando ya me había ido, había desconectado totalmente de este mundo, de lo único que recuerdo que era capaz de interactuar en este plano, era de coger el teléfono y darle otra vez al play para poner su canción en Spotify. Y bueno, pues las mujeres que estéis a lo mejor dudando si hacer la formación o en la efectividad de todo esto, os digo que no dudéis que Esther es una mujer llena de sabiduría, que os va a acompañar desde el cariño, desde el amor. Es una mujer muy cercana, una amiga. La vais a sentir como una amiga y os va a enseñar esta maravillosa técnica que os va a acompañar no solo en el embarazo y en el parto, sino que os va a acompañar el resto de tu vida. Así que mando un abrazo muy fuerte a Esther y a todas esas mujeres que estén abiertas a tomar más conciencia de su momento de parto. Un abrazo.